Un comerciante murió al sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bosconia, tramo vial Pueblo Nuevo Ayupar, kilómetro 41 más 800. El hecho sucedió en horas de la noche de ayer domingo. La víctima de este hecho respondía al nombre de Walter Enrique Almenares Bastida, de 43 años, natural del COPEI, quien se movilizaba en una motocicleta marca Honda a color negro de placas BSS 29F y al parecer había terminado sus labores en el municipio de Bosconia y se dirigía para su vivienda en el corrimiento de los venados, cuando de repente fue impactado por un vehículo fantasma que lo dejó tirado en la carretera y sin vida dándose a la huida. Algunos conductores de carro que pasaban por la zona al ver almenares Bastida tendido en el suelo dieron aviso a las autoridades para que se acercaran y verificaran la identidad del fallecido. A los minutos llegaron funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar a fin de realizar la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron al amor del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor. A las afueras de medicina legal arribaron familiares y allegados a Walter Enrique Almenares Bastidas a fin de reclamar el cadáver. Francisco Armenta Chiquillo, cuñado de Almenares Bastida, lamento el hecho y dijo que... Por ahí por estar el comando de policía y carabineros, es lo que dicen, no sabe más nada. ¿Y hacia dónde se dirige ahí? De Sponia hacia los venados. ¿Él vivía en los venados? Él vivía en los venados pero trabajaba en Bocón. ¿Y a qué hora ha salido de la casa? No sé, porque como nosotros vivimos acá en Bayupar, nos llevaron para darles la noticia del accidente, pero eso fue todo lo que nos dieron. ¿Qué nos puedes decir ahí, la que se dedicaba, dejó hijos? Pues yo era comerciante, vendía frutas, verduras y eso. Me dedicaba a vender su verdura. ¿Dejó hijos? ¿Ah? ¿Dejó hijos? Cuatro hijos. ¿Con quién vivía? Con una hermana mía. ¿Y los ocultarán de qué parla? No sabe nada vos. ¿No sabes al momento del accidente que estaba con su madre, mi pobre, mi pobre? No, no sabemos. Estamos aquí esperando que lleguen. Que lleguen las redes de familiares, las hermanas que vienen por ahí ya a ver qué posibilidad de tránsito.